Hola, muy buenas a todos gente. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de volver a veros. Gente, vamos a jugar contra Lakotas y contra suecos. O sea, nos van a hacer un rush bastante interesante en edad 2. Además con el combo de caballería más infantería, que son los Lakotas más lo que es el bueno de los carolinos. No son suecos, son carvindos. Vamos a traer... Esto es para acá. No os iba a convenir más. ¿Recolectar cien de madera? Sí, para la casa. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a construir esto aquí. Recolectamos cien y ya hacemos la casa, ¿vale? Muy importante con portugueses potenciar la casa, ¿eh? Tanto esta como el cepo, el dibujito del cepo. Vale, muy, 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 muy importante. Sabéis que es fundamental en edad 2 que recoger rápido la comida porque tendréis dos centros urbanos. Sabéis que los portugueses ganan uno con cada once de edad. ¿Qué es esto que tienes aquí, chaval? ¿40 moneditas? ¡Uy, riquísimo! Para la caza. Ah, no, espérate. No, no, es que necesito cien. Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Me emocioné. Me emocioné. Perfecto. Voy a coger... Esta. Pero no, no me traigo nada. Obviamente los portugueses en edad 1... No se traen nada. Hombre, al menos que hay que extraer un corral. Pero hay bastante caza en el mapa, o sea que... Vale. Esto lo bueno es que nos está dando muchísima experiencia. Atráelos, atráelos para allá. Venga, eso es. Cerquita, cerquita. Este muy bien aquí, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Nos da una capacidad de visión, eso. Exagerado. Pero exagerado, ¿eh? ¿Qué es? Madera. Nos interesa sobre madera. Buah, qué espectacular. Juego de palabras. Porque con esta madera hago el... El perrito con 10 más. Eso es. Uy, coño. Y potencia el perro. Y madera. Vale. Este y este. Aquí. El resto. ¿Y este señor? Joder. Se va a poner ahora a disparar. Puede hacer batanilla. Vale. Es muy importante, ¿eh? Lo que acabamos de hacer. Potenciar el perro. Porque necesitamos mucha comida, ¿eh? Creo que... ¿Veis? Ahora se me va a poner con la cerbatana. Joder. Tío. Vale. Esta sería la distribución. La madera la vamos a coger de aquí. De los cuantos años que viene. Vamos a hacer dos casas. Y un cuartel. ¿Vale? Y el centro urbano lo vamos a colocar ya, lo sabemos, aquí. En esta zona de aquí. Hay caza aquí. La vamos a poner aquí. ¿Vale? Hostia. Estoy tentado de salir al mar, ¿eh? Muy tentadini. Hostia, ¿cuál es este? Vale. Me quedo aquí. ¿Vale? Este lo vamos a traer... Mira. Lo voy a poner... Aquí. Madera y esto. Venga. Go. ¿Pero qué cojones haces? Vale. ¿Está viniendo este? Creo que voy a salir al mar, ¿eh, gente? Este aquí. Este aquí, aquí. Y luego va a abrirse aquí. Y este... Aquí. ¿Qué me ha llegado? Orito, ¿eh? Riquísimo. Vale. Vale. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. vale vale, vamos a ascender de edad y aquí empezamos a pamear aquí cuatro, perfecto, al oro venga, perfecto muy bien, muy bien, muy bien esto creo que sí, es que vamos a ir más poco a poco fenomenal ¿dónde está mi aldeana? aquí otra este vamos a por el grupo siete vale, estamos bien en cuanto a casas este señor que se venga aquí ¿cómo vamos? muy bien, muy bien de puntuación muy bien uy, los lacotas ah, bueno claro, obviamente los lacotas al no construir casas se quedan se quedan siempre un poco atrás potenciamos la casa la caza la caza la caza joder joder colega vale, vale venga ya están llegando creo que voy a traer cazadores ¿eh? espérate como van a venir con lacotas esto lo vamos a poner aquí aquí fijaros que bien estamos en cuanto a recursos vale y ahora madera me acaba de dar un susto el movimiento de mis caballos digo, ya está ya viene el puto lacota la cota del norte voy a hacer más fuertes a mis aldeanos porque si no si no va a ser un gg importante ¿eh? perfecto ¿y esto qué? ¿veis que no tengo cuarteles? no tengo nada necesito madera pero como el comer uy 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 esto va a ser la risa espera un momento espera un momento espera un momento que son milicianos ¿dónde vas? no el ¿no así ¿Qué llevan? Sunke Sunke Ha hecho un forbeis aquí de puta madre Pero deja de moverte, coño Puto pavo No voy a traer No voy a traer Las fábricas Y os digo por qué Porque tienen Sunke ¿Qué pasa? Que si yo me traigo a las fábricas Con el poder de asedio Que tiene esta gente Me las vuelan Pues nos vamos O sea, sí Pero cero problemas Cero problemas No me quieres Cero problemas Me voy Hola Ay, Dios mío Tengo 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 Estoy Tengo Tengo Cuando Tengo 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 Perfecto. 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 Tú, que casi no eres. Me cago en tu puta madre. ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Correcto? ¿Cuál es su orden? ¿Constructor? Sí. Sí. ¿Constructora? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? Vale. A ver, chico. Me voy a traer velocidad de caballería y potenciación de caballería. ¿Cuál es su ordenador? ¿Cuál es que me hicisteis? ¿Cuál es su ordenador? ¿Cuál es su ordenador? Me quema estén aquí por la Regierung. ¿Cuál es su ordenador? Espacita favorente la población. ¿Se disculpa a tu parte de tomar vale, le estoy diciendo que si quiere ir que por mi, perfecto no tiene ningún problema vale, pero no me ha entendido entonces, pues fascinante ¿dónde hay oro? vale, 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 vale joder oh, 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 gente oh, oh, cojones mira, coño a proteger a los cañones, eh por dónde va los cañones con ellos, eh los carolinos mira qué asco, Dios mío de mi vida los carolinos, artillería, porque otra cosa ahí, ahí, ahí venga ahí, ahí, ahí seguimos con economía, eh, gente mirad, estos 10 otro esto que se haga más rápido esto también esto que llegué hostia puta mierda venga vale, esto, esto está casi aquí, eh al oro va, 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 va a este se lo que buscaba lo voy a poner aquí y esto el 8 escondemos y protegemos y protegemos los caballos protegemos los caballos digo, sois gilipollas protegemos los cañones para adelante, para adelante, para adelante sin pensarlo vale, esto que no, no, no no, no, no aquí, aquí, aquí protegemos protegemos fenomenal esto está ganado buena defensa chaval vamos a animar a nuestro compañero claro que sí, joder qué huevos le has echado chaval seguimos haciendo economía no tengo polasado digo polasado porque como juego con portugueses ¿sabéis? joder uno que es un crack esto aquí eso es y los dos control 8 eh me despiste me despiste que venga que venga aquí obviamente con caballos y esto vale perfecto uy, que bien quita perfecto esto está medianamente ganadini primero los corrales y después eso es perfecto muy bien gente muy bien muy bien lo hemos hecho francamente bien fijaos la puntuación vamos a ver ahora lo enseño hemos hecho un tímido acercamiento por el mar luego ya hemos invertido recursos en lo que es tierra fijaros la cantidad de aldeanos hombre minuto 22 85 está bien no es un récord porque podríamos habernos centrado únicamente en esto pero teniendo delante aracotas con carlinos que hacen ese combo de caballos con infantería pesada era peligroso únicamente centrarse en aldeanos más que nada porque te vienen con un raid y te los masacran a todos y tú no puedes hacer nada eres Portugal recordad que Portugal tiene un inicio de la edad 2 muy malo porque obligatoriamente con dos centros urbanos porque te regalan uno cuando avanzas a la 2 te obliga entre comillas a generar a generar aldeanos entonces pues bueno te quedas un poco expuesto tienes que dedicarte a recoger mucha comida mucha comida para no quedarte sin recordad que en vez de un aldeano generas dos y ya no son cien de comida sino doscientos aparte de eso tienes que basear unidades militares y si te estás gastando un montón de comida en doscientos cada vez que aprietas para generar un aldeano te vas a quedar sin unidades militares entonces tienes que centrarte mucho en la comida y en el oro tienes que dejar un poquito la madera al lado lo cual tienes que usar lo que es el envío de la metrópola estos setecientos de madera y gestionar estos setecientos de madera en tres casas podríamos decir y puedes poner un cuartel y un establo y ya tendrías los setecientos doscientos doscientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ¿vale? que quieres ir únicamente a caballos construyes dos establos que quieres ir únicamente a infantería dos cuarteles que quieres hacer un mix un combo estable y cuartel ¿vale? en definitiva yo creo que lo hemos hecho bastante bien en esta partida lo hemos interpretado muy bien porque no necesitábamos tanta infantería lo que sí necesitábamos era artillería porque sabéis que la artillería es counter de los carlinos toda artillería es counter de la infantería y como los suecos son únicamente carlinos porque no hacen nada más los putos suecos como son únicamente carlinos artillería una vez nosotros tenemos cañones de sobra que ya veis que él tenía tres yo tenía estos dos una vez tenemos cañones de sobra los carlinos se anulan y una vez nosotros tenemos ruithers en el caso de los holandeses compañero y dragones sabéis que la caballería ligera es counter de la caballería pesada entonces los lacotas poco podían hacer ahí hemos jugado muy bien counter de los carlinos de los suecos con la artillería counter de los lacotas con caballería ligera ya está muy buena interpretación hemos ganado la partida yo creo que lo hemos hecho bastante bien ha quedado bastante claro lo que es lo que es Portugal un crecimiento muy rápido sobre todo cuando llegues a la 3 y tienes 3 centros urbanos empiezas a spamear y si no te quedas sin comida eres prácticamente imparable después fijaros ya lo habéis visto ¿vale? gente espero que os haya servido sobre todo también que os haya gustado si es así un lequito suscribiros que siempre ayuda yo lo agradezco profundamente gente y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!